Indudablemente fue una semana muy especial en cuanto a carnaval se refiere, no solo porque las comparsas hicieron su puesta a punto, su ajuste, sino que también empezaron los carnavales. No le fallamos a los comparseros del Rayo, estuvimos en uno de esos ensayos. ¿Estamos listos para salir? Ensayando a full. ¿Cómo es esta última semana? Mira, yo se de cuenta que tengo el estandarte. Bárbaro, muy cansador, pero bueno, hay que ajustar los motores. Ahora verá 2013, ¿cómo está? Mejor que nunca, parece una frase armada, pero es real. Francheca, ¿cómo es lo tuyo en esta edición de los carnavales? Bueno, este 2013 estoy como gran bastonera en la comparsa, una responsabilidad muy grande, como ves, ensayando a full, para representar en la mejor manera de ahora, para mostrar lo que viene atrás, ensayando a full. Una semana en la que todo se pone a punto. Sí, la verdad que con todo, con los trajes, con los ensayos, de show, que es lo que abrimos, de poco en paso, así que ayudándonos entre todos. ¿Qué semana tan especial, una puesta a punto de todo? Todos juntos, todos juntos y a los piques, pero estamos llegando con casi todo. Recordemos a la teleaudiencia, ¿cuál es el tema que presenta Arabera este año? Es una historia muy particular, que parte de la época de los esclavos, unos esclavos que escuchan desde las Antillas, que en el sur la gente habla de libertad. Entonces, se escapan sabiendo que ella está embarazada y vienen a través del Perú, Colombia, Amazonas, Brasil, al Río de la Plata, llegan al Cambacuá y en corriente el hijo nace libre. ¿2013 el retorno de Verónica García Torrena a las filas de Arabera? Retorno y despedida ya. Sí, sí, acá estamos para bailar con nuestra comparsa, para transmitir a todos los correntinos y a todo nuestro país lo que significa el carnaval para nosotros. ¿Cuál es tu personaje dentro de Arabera 2013? Yo soy la dama correntina. Justamente, la dama correntina. Dejando de lado tu actividad profesional para dedicarte a uno de tus amores, la comparsa. Sí, hola Rosana. Y sí, como siempre Rosana, sabés que todos los años, dentro del carnaval, de vuelta con la pasión que es el carnaval. ¿Y tu personaje cómo es, Alfredo? Mira, este año represento hoy en un trío, que representamos los compradores de personas, como sabés que el tema de la esclavitud se trata. Y así que, muy bueno, muy bueno está todo, Arabera está a punto, está reventando, como verás en este ensayo, con toda la energía. ¿Cómo son estos últimos días? Ay, con nervios, tratando que salga todo lindo. Acomodándonos al oído de la banda. Pero muy bien, preparados, preparados. ¿No debe ser fácil manejar un grupo tan grande de gente? No, para nada. Cuesta bastante porque hay gente nueva, que no entiende los ritmos. Algunos son medio desobedientes, pero también tenés los que son, le ponen pila y nos ayudan. No es fácil. ¿Vos entrás como siempre? Entro como siempre, esta vez con un dúo, un varón, Matías Pedemonte, que es mi amigo. Así que nos vamos a divertir un montón y disfrutar este carnaval en el otro corzódromo. ¿Van a dar cátedra de baile entonces? De baile y de diversión. Porque nosotros nos divertimos bailando de los dos juntos. Y yo con mi grupo cuando bailaba también, pero con él me voy a divertir, saber, de punta a punta. ¡Gracias!